¡Dark Souls 3! ¡Miente! ¡Yes! ¡Indeed! ¡Ah! ¡Hola! Bienvenidos, ¿no? ¡Hola! Bienvenidos a Dark Souls 3 A la guía oficial del español Del español, latino ¿Eso es una cara? Vamos a escucharlo ¿Eso es una cara? ¿Eso es una cara? Lo que no tienes tú, una cara Ya, aparte Este es Miguel Este es Miguel Este es Miguel, ¿no lo ves? Es un rey No, no, de la forma Se parece Eldritch Es un poco diarrea Porque es así Mira, mira, mira Es verdad Es parece Miguel Es casi su nariz igual Hola Hola Vamos a haceros el personaje Nombre Entra de completa Hay que decir algo, va Nombre se llamará Chandrian de Popas Ser una chica Ser una chica Y se llamará Chanderísima Ser... Señorita Popetis ¿Será? Ser a... Espacio Popetis Popetis Hostia, espérate ¿Sabes escribir? Porque si no, me lo escribo yo No, no, es que me pongo nervioso Con lilla Señora Popetis Vale Y ahora vamos a editarlo Y después volvemos Ah, bien hecho Espera un momento Porque va a ser una señor... Bueno, vale Que lo tenga recogido Para que luego no se le metan los pelos en la boca Hostia O el de Leia Este, este Este No, no Uniceja Si así tiene el entrecejo Imagínate el conejo Parece que vaya fumada Vaya fumadote, enano Va fumadísima Vaya fumadote Vaya Dale, dale, dale La tenemos Es esta Tiene un poco de pelo Pero porque En la edad media tampoco Tampoco se depilaban Tampoco les importa, ¿sabes? Es portuguesa Bueno, al menos le tapan un poco Aquí veis el culo un poco Las bragas esas súper largas Las bragas de abuelo Y vamos, vamos ya Vamos a jugar Y el cinturón es la polla Yo que es el cinturón, tío Vamos a jugar A ver, voy a Hostia, tío A ver, te puedes dejar de mover Quiero estar cómodo Puta Bien, bien Se le ve ágil Se le ve ágil Lo tienes en la otra mano Ahí Ya lo tienes Vale, escúchame No, no La piromancia Bueno, si han visto vídeos ¿Qué te voy a contar? Sí, mejor cállate Buah, tío Buah Oye, ¿estás pidiendo polla? ¿Estás pidiendo polla? Gritos Tira pa'lante ya De la primera vez ¿Qué tal son estos? Son todos de apuntar Sí, sí De apuntar Y tires pa'lante Tiramos pa'lante El tutorial no existe Mátalo, mátalo Es un lagarto de estos grandes Es un lagarto De toda la vida Es un papi lagarto Pero Es un papi chulo Cuidado, cuidado Cuidado que ruede hacia ti Y tienes que escobarlo Todavía no, todavía no Cuando ruede Se chique contra la pared Puta cara Se queda unos cuantos segundos Puta cara de Prueba con el R2 Hay power ¿Qué haces? Vale, nada Es que En la otra mano Creo que es Si o no No, no, no Tú flipas Hay algún sweet spot Ah, claro Tienes que darle Haz que darse a ti Y entonces tienes Dos segundos para darle Hostia, ¿cómo era? No lo sé Yo estoy mirando ¿Qué coño hace? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo me puedo matar? La mama La mama, por favor La mama La mama La mama y la chupa Aquí está el sweet spot Bebe, bebe, bebe A ver Es una idea Ha venido con la polla dura, ¿eh? Con la polla dura Sweet spot Uye, huye Sweet pollas Venga, mierda Yo no paso de este pago, tío Vale Total, tienes una Una Chandrian ahí al lado Corre, corre Uye, uye, uye Uye Tienes una fogacha Aquí a la izquierda Ya lo sabes Ya has visto Pero Uye, pero Uye Pero Uye Corre, corre Me bebo Me bebo la reliquia Cala, cala Se fue por ahí Bien, bien Empezamos bien la serie A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere usted? Livertidad Perdone Pero quiero pasar Quiero pasar Espérate No vayas todavía para allí ¿Por aquí? Haz cosas No sigas, pase Ay, ay, pero, 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 tío Crímate a los dos, dos A la vez Así, así Roba, roba cuerpo Roba cuerpo Roba cuerpo Follar cuerpo Alma debilitada Como mi corazón Como mi corazón Drama Drama, drama Isabel Corset Mirate por aquí Isabel Corset Dale ahí Camino de abajo ¿Aquí hay camino? Aquí hay camino Si os mareáis con mis skills de cámara Bienvenidos Estamos jugando a 60 ¿Cómo se sabe cuando se juega a 60? Se supone que ya se pone Porque no te mareas cuando pasa esto Ay, 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 pero mato lo Ay, lo mato cuando yo quiero Pues toma, flecha, en toda la puta cara Rueda, rueda, rueda En tu puta cara Me bebo en vuestra cara Se le queda el estus en el bigotillo Como me pasa a mí Tengo barba Es una mierda ¿Sabes cómo va este boss, no? Sí Vale Primero le peto así Después le peto así Como quieras Como tú quieras Sí, porque en forma oscura Yuya tiene más mamagüeas Tiene, sí Yo qué sé No sé qué tiene en forma oscura Yo solo sé que si me pongo detrás Y le pego En la forma que tú dices Con el fuego le haces mucho, mucho más daño Pues pégale ya, pégale ya Saco, asaco Pégale, pégale todo Pégale, pégale Pégale y rueda Pégale y rueda Pégale y rueda Ponte detrás Le haces daño ya Sí, sí Claro que le haces daño Tienes que rodar Recuérdalo Y la estamina No tienes mucha vida Mide tus, mide tus palabras Mide tus palabras, Riemann Ponte vida, ponte vida Es que se lo estoy diciendo Bebe La droga vida Puto inútil Huye Huye Y ahora bebe Bebe, bebe, bebe Marca Bebe, bebe Vale, déjale Déjale, déjale No, déjale no Déjale porque en verdad Te ponen más nervioso Ya que el juego de esto Pero si eres tranquilo Ya le puedo gritar Si estás tranquilo Va fumado Va fumado Uuuu No me queda Estus La droga vida Dios, es que Tranquilo Te lo puedes pasar Tú te lo puedes pasar Muy bien Pues, pues Yo que tú le metería ya Fuga, eh Uuu Oh, púpale Púpale la polla Uuu Vale, ahora A saco A saco, a saco Tírale ya Tírale ya Cuidado 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 en el ataque Uuu Oye Uuu 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 La droga muerte En el próximo capítulo De lo que rinen a sal The Dark Souls 3 La campana de Kaita Nos lo pasamos ¿Quién? 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 Venga, que os den por culo Venga, hasta ahora Hijos de puta Hijos de puta ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí Hijos de puta Adiós